Buenas noches, muchas gracias. Estaba todavía en otra clase. Muchas gracias por la espera. Les estoy dejando ingresar a todos, luego les llamo lista. Ya les estoy dejando ingresar a todos. Les estoy poniendo a admitir a todos. Nos faltaba terminar, hoy hemos terminado el ejercicio 1 del laboratorio. Nos faltaba, ¿no chicos? Sí, doctora, nos faltaba hacer el valor de P, el chi cuadrado. Calcular el chi cuadrado para buscar el valor P, perfecto. Entonces, estén revisando, porfa. Denme solo un minutito, es que estoy desde las dos y media, bueno, toda la mañana en la facu y desde las dos y media en clases, sin parar. Y quiero tomar un poquito de agüita, ya. Vengo ahorita, denme unos minutitos, porfa. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y細 pan obval-aguilar, sandoval- ? Sandoval- tirado. Presentácara. Doctora Samanez, presenté- ? Sí estás. Silva- Cristian. Domingo- ¿sandoval- teaserrada colorado? Meteora creatinueva-اؤFRkina. Valencia, Vargas y Vargas. No sé quién me ha olvidado. Hay algunos chicos que están en la clase, pero solo tengo 31. Legalmente estamos 34, 35. ¿Alguien más? ¿Me falta, chicos? Doctora Yankee, por favor. Ya, ¿quién más, además del Yankee? Es que me falta todavía alguno. Bueno, si no me dicen, ya. Bueno. Voy a compartir mi escritorio. Listo. Entonces, habíamos quedado, voy a tener dos, ya uno al lado para que vayamos resolviendo. Bueno, completando lo que nos faltaba resolver. Y tengo aquí esto. Bien, habíamos calculado en las medidas de, en los estudios de prevalencia, la medida de frecuencia, las medidas de frecuencia, prevalencia en expuestos, prevalencia en no expuestos, y las medidas de asociación. Una de ellas, la razón de prevalencia. También calculamos el odd rate, o teníamos que calcular, y calculamos la razón de prevalencia. Indicamos si fue, era factor de riesgo de protección o indiferente. Y luego calculamos el intervalo. Ahora sí, ahora sí tarde, ponense la pantalla, doctora. Sí, por eso le he quitado, estoy aquí, por si acaso, pero le he quitado la camarita, ya, porque en la clase de más temprano, se quedó mi flechita apuntando en una esquina, creo. Le voy a quitar la cámara solamente para facilitar la conexión. Entonces, habíamos calculado el intervalo, los límites de confianza, el superior e inferior del intervalo de confianza, ¿sí? Y lo único que nos faltaba era calcular chi cuadrado, ¿verdad? Nos faltaba calcular chi cuadrado, y con eso ir a buscar el valor p de la prueba de chi cuadrado, en esta tabla, pero que es facilito, ahorita lo vamos a ver. También habíamos calculado el odds ratio, ¿no ven cuánto nos salió el odds ratio? ¿Cuánto nos salió? Nos salió 2.36. Ok, era facilito, nos voy a multiplicar a por b y b por c, 2.36. De eso también había que calcular su, indicar si es factor de riesgo, de protección o es indiferente. Calculamos también su intervalo de confianza, que yo creo que lo han calculado, lo vamos a revisar ahorita. Y también buscábamos el valor de chi cuadrado, para luego ir a buscar el valor p, ¿ok? Entonces avancemos. Me voy a volver a este otro lado, al lado izquierdo. Bien, nosotros hemos calculado ya la razón de prevalencia, dividiendo la prevalencia de expuestos sobre la prevalencia de no expuestos, y nos salió 1.96. Solamente recapitulando, ¿cómo habíamos interpretado para recordar? Que la probabilidad de tener la infección por el virus de papiloma humano es de 1.96 veces en las mujeres que tuvieron 3 o más parejas sexuales en relación a las que tuvieron menos de 3 parejas. Por tanto, el haber tenido 3 o más parejas sexuales es un factor de riesgo para la infección. ¿Por qué decíamos factor de riesgo? Esto ya, como que ya lo sabemos, pero por si acaso, ¿por qué decíamos que era factor de riesgo? ¿Por qué? ¿Por qué era mayor a 1? Bien, porque el factor de exposición en este caso era mayor a 1. También podía haber sido menor a 1 o similar a 1. Unas compañeras justo me preguntaron en la clase de hace ratito, doctora, ¿cuánto mayor de 1? Yo les dije, les voy a mostrar la siguiente clase, pero ella me decía, por ejemplo, doctora, para mí esto es mayor que 1. Sí, pero eso es siendo súper, súper estrictos con la definición de mayor a 1. Mayor a 1 tiene que ser un poquito bastante mayor de 1. Es decir, así. Solo si es de más de 1.20, en general decimos mayor de 1. Pero, ¿cuánto mayor de 1? Si es más de 1.20, vamos a decir que es factor de riesgo, ¿ok? ¿Cuándo vamos a decir que es indiferente? Cuando es parecido a 1. 1 cabalito no me va a salir, pero me puede salir esto. ¿Eso es indiferente? ¿Cómo le ven? ¿Le ven más cercano a 1 o más de 1? Más cercano a 1. Eso es indiferente. Si yo tengo, digamos, así. ¿Cómo lo ven eso? ¿Como riesgo o como indiferente? Indiferente. Indiferente. Si yo tengo así. ¿Cómo lo ves, Vale? O cualquiera de los compañeros. ¿Será prote... A ver. ¿Qué será? ¿Será protección? Si somos súper, súper exactos y estrictos en la definición, menor a 1 es protección. Pero es que eso no es bastante menor a 1. Eso es similar a 1. Entonces, ¿qué es eso? Indiferente. Indiferente. Eso. Es que así tenemos que aprender a mirar. ¿Saben qué es lo bueno de la epidemiología y de la estadística? Que son seres humanos. Son personas. Vamos a ser estrictos, sí. Pero, a ver, tampoco súper estrictos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aprender a analizar. También habíamos dicho, está bien, vamos a calcular, pero también tenemos que pensar. Eso es 1 nomás, ¿no? Indiferente. Muy bien. Ahora, si yo digo así, para mí esto, doctora, es menor a 1, por lo tanto es protección. ¿Eso será protección? ¿Cómo lo vemos? ¿Más se parece a qué? ¿Más se parece? Indiferente. ¿Cuánto menor de 1? Menos de 0.86. Cuando sea más bajito de 0.86. Les voy a dar unos valorcitos, pero para que estén teniendo idea. Cuando sea menor de 0.86, es decir, 0.80, 0.78, 0.70. Ahí sí le vamos a decir que es protección, ¿ok? Pero, de manera general, hemos aprendido que mayor o menor a 1, hay asociación. En un lado para la protección y en el otro lado para el riesgo. ¿Cuándo no hay asociación? Ahí sí no hay asociación. Cuando es igual a 1. Cuando es igual o similar a 1, no hay asociación. No hay asociación. Si aquí nos hubiera salido 1,10, ¿qué hubiéramos dicho? La probabilidad de tener la infección por el virus de papiloma humano es 1,10 veces. ¿Una vez? ¿En quiénes? En las mujeres que han tenido 3 o más. En relación a las que han tenido menos de 3 parejas. Una vez, igual, 1 a 1, ¿no? Más o menos. Por lo tanto, el haber tenido 3 o más parejas sexuales es un factor de... ¿O es un factor qué hubiéramos dicho? ¿Es un factor de riesgo? ¿Qué hubiéramos dicho? Indiferente. Indiferente. Perfecto. Yo les hubiera preguntado. Ah, es indiferente. Ahora, ¿hay asociación? ¿Asociación, perdón? ¿O no hay asociación entre el número de parejas y la infección? ¿Hay asociación o no con este valor? No. No hay asociación. No hay asociación. ¿No? ¿Por qué hemos dicho que es indiferente? No hay asociación. ¿Ok? Bien. Hasta ahí estamos. Además de haber encontrado que hay asociación, que es un factor de riesgo, porque es más de uno, hemos buscado el intervalo de confianza y hemos dicho, el verdadero valor de la razón de prevalencia puede estar entre 1,47 y 2,62. ¿Qué nos importaba ver en el intervalo de confianza? Que el valor uno no está aquí, que es el valor nulo. Y en este caso no está. ¿Qué decíamos? Como el intervalo de confianza no incluye el 1, entonces el haber tenido tres o más parejas sexuales es un verdadero factor de riesgo. Porque es un factor de riesgo. Sigue siendo un factor de riesgo. Sí, es un factor de riesgo, pero en este caso, verdadero. Es como que realmente un factor de riesgo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido así? Les decía yo en la anterior clase. Ah, incluye la unidad. Y como incluye la unidad, ¿esto es un factor de riesgo? Sí, sigue siendo un factor de riesgo. Lo que pasa es que como sí incluye la unidad, digamos si fuera ese el ejemplo, como sí incluye la unidad, este no es un verdadero factor de riesgo. Es riesgo, sí, pero no es verdadero. ¿Ok? No nos ha salido eso. Nos ha salido al reverso. Ha dicho que sí es un verdadero factor de riesgo. ¿Y qué nos falta ahora? Vamos a corroborar todo esto con una prueba de significación estadística que se llama la prueba de chi cuadrado. Corroborar si esta asociación que hay, porque ustedes me han dicho hay asociación. Sí, hay asociación porque es más de uno. ¿Entre qué cosa está habiendo asociación? Entre el número de parejas sexuales y la infección. ¿Hay asociación? ¿Hay asociación? Es un verdadero factor de riesgo. Pero vamos a ver si esa asociación es estadísticamente significativa. Para lo cual, tengo que calcularme, estoy yendo a la derecha, una prueba de significación estadística que nos permita saber si realmente esa asociación es estadísticamente significativa. Parece que sí va a ser. ¿Por qué parece que sí va a ser estadísticamente significativa? No tenemos una bolita mágica, pero más o menos podemos darnos cuenta que puede ser que sea estadísticamente significativa. ¿Cuál de estos datos nos hace pensar que puede ser que la asociación sea estadísticamente significativa? ¿Exposición? Sí, que la asociación sea estadísticamente significativa. ¿Cuál de esos datos que tenemos? Hasta ahorita no tenemos nada más que... Eso, no veo hasta ahí. ¿Cuál de esos datos me hace pensar en que puede ser que la asociación sea estadísticamente significativa? Antes de que calcule. Todavía no he calculado el chi cuadrado. ¿Qué? Viendo qué más o menos podemos pensar que esa asociación puede ser estadísticamente significativa. ¿El nivel de confianza, doctora? Muy bien, el intervalo de confianza, claro. Pero, como no incluye el 1, puede ser que la asociación sea estadísticamente significativa, más o menos. Y esto, como sí incluye el 1, puede ser que no sea estadísticamente significativa. Es solamente una ayudita para que ustedes... Ya con esto me puedo dar más o menos cuenta cómo va a salir la prueba de significación estadística. Pero bueno, hay que calcular. La prueba de significación estadística, cuando estoy trabajando con dos variables nominales dicotómicas, ¿qué variables estamos utilizando? La variable independiente, dependiente, dependiente, que es la infección, tiene dos categorías. Presente, presente, ausente. Y la variable independiente, número de parejas sexuales, tiene dos categorías. Más parejas, menos parejas. Expuesto, no expuesto. Cuando estoy trabajando, comparando dos variables dicotómicas, porque son nominales dicotómicas, solamente tienen dos opciones de variación. Entonces, cuando estoy trabajando, comparando dos variables dicotómicas, la prueba de significación estadística que se calcula, que les han debido enseñar ya en segundo, es la prueba de chi cuadrado. Ahora, se escribe chi cuadrado, pero se pronuncia chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado, ¿sí? Ahora, esta es una prueba de significación estadística. No es la única prueba. Hay muchas pruebas de significación estadística. Nos enseñaban en segundo curso, y aquellos que hacen la especialidad en salud pública y demás, nos dedicamos como a eso. Pero nos mostraban en segundo que hay el T de Student, hay el T de Fisher, hay la prueba de Anova, hay la prueba de Welch. Hay muchas pruebas de significación estadística, pero esas se usan, por ejemplo, el T de Student, cuando son variables cuantitativas continuas las que estoy relacionando. Por ejemplo, quiero relacionar la edad con el peso, son variables cuantitativas continuas. Entonces, ahí hago esas pruebas. Pero cuando solamente las tengo en dos categorías, sino presente, ausente, más, menos, normal, anormal, lo que fuera, reactivo o no reactivo, entonces, puedo yo calcular la prueba de Chi cuadrado. Ahora bien, ¿se recuerdan en las pruebas de significación estadística? Nos decían, tienen que aprender a mirar el valor P. Ah, el valor P, es decir, la probabilidad de éxito o fracaso en relación al nivel de confianza. El valor P. ¿Y cuánto nos decían, cuánto tiene que ser el valor P para que esa asociación sea estadística significativa? ¿Cuánto no nos han enseñado así tan clarito para decir esa asociación? No solamente nos dicen, ¿es estadísticamente significativa o no? Pero esa asociación es estadísticamente significativa cuando el valor de P es de cuánto? ¿Se acuerdan cuánto nos decían que tenía que ser el valor de P? ¿De 0.05? ¿De 0.05 o mayor o menor de eso? ¿Cuánto tendría que ser? Tiene que ser para que sea una asociación estadísticamente significativa. ¿Menor de 0.05? ¿No veas? Así nos enseñaban. El valor P tiene que ser menor de 0.05. ¿De dónde sale eso? Con un nivel de confianza del 95%, es decir, con una seguridad del 95%, yo puedo, a través de la prueba de significación estadística, decir si esta realmente es significativa o no lo es. Para que lo sea el valor P de la prueba, en este caso de chi cuadrado o de cualquier otra prueba de significación estadística, tiene que ser menor del 0.05. ¿Sí? Tiene que ser menor de 0.05. Ustedes solo tienen esta parte de aquí. Yo acabo de escribir la otra. Dice, con un nivel de confianza del 95%, es decir, 0.95, un valor de P mayor a 0.05 quiere decir que la asociación no es estadísticamente significativa. Ahí está como O, significativo. Por el contrario, dicho de la otra manera, que a mí me gusta más, que con un nivel de confianza del 95%, un valor P menor, inferior a 0.05, es decir, menor a 0, al 5%, en este caso era mayor. Cuando es menor del 5%, decimos que esa asociación sí es estadísticamente significativa. Entonces, yo tengo que calcular la prueba de chi cuadrado e ir a buscar su valor P. ¿Qué es ese valor P? P es la probabilidad de que esa asociación que he encontrado está, hay asociación, me han dicho, sí, hay asociación. P es la probabilidad de que esa asociación sea por el azar. Es decir, por suerte. Como cuando algunos dan el examen, por suerte, yo no estudiaba, no sabía la suerte. Y les va bien, no hay algunos más todavía. Que a los que han estudiado, ay, me he confundido. La suerte puede actuar, sí, la suerte puede actuar. Pero, ¿cuánto le podemos permitir que actúe a la suerte? Por lo que acabo de decir, por el azar, la suerte, puede ser que he encontrado este valor. ¿Hasta cuánto podría actuar la suerte? ¿Hasta cuánto por ciento? 5%. Por eso es que cualquier valor que sea menor al 5%, es decir, 3%, es decir, 2%, es decir, no sé, 15, 1.5%, cualquier otro valor, ¿sí? Que sea menor al 5% quiere decir que la asociación es estadísticamente significativa. Porque al azar le podemos dar muy poquito, solamente le podemos atribuir al azar un 5%. Yo no puedo decir, esta asociación que he encontrado es por el azar en un 20%, es que esa asociación no es significativa. Eso que has encontrado en un 20% es debido al azar, es por culpa de la suerte, te ha salido eso. No te ha salido porque realmente hay asociación entre el número de parejas y la infección es porque la suerte te ha tocado y ha salido. Por lo tanto, la asociación no es estadísticamente significativa, la mayor parte de lo que está actuando ahí es la suerte. No se lo dice así, pero es así como desde ahí de donde viene. Por el contrario, si digamos, aquí me sale un valor más chiquito, de 1%, digo, ah, esta asociación que hemos encontrado, sí es estadísticamente significativa. Sí, el número de parejas sexuales influye para la infección. ¿Por qué? Porque la suerte, ¿cuánto ha jugado en esta relación? Ha encontrado un 1%, un 1%. Y hemos dicho que nosotros podemos permitir, voy a quitar nomás la cámara, podemos permitir solamente un 1, un 5%, ¿se entiende? Entonces, mientras más pequeñito sea el valor P, quiere decir que la suerte está jugando más tú. Y eso es lo que yo quiero, que esto que yo he encontrado sea porque realmente es así, no porque la suerte ha jugado, hay un papel importante, ¿de acuerdo? Para encontrar ese valor P de cualquier prueba de prueba. Hola, se ha debido oír un tanto su conexión a la doctora, vamos a esperar un momento, ¿ya? ¿Están ahí todavía? Sí, sí, doctora. Doctora, sí, por favor. Ok, ya estoy. Ok, ya. Quedamos en cómo se calculaba la prueba de chino, ¿eh? La prueba de chi cuadrado se calcula reemplazando los valorcitos, esos valorcitos de la tabla, ¿no? ¿Vean la que teníamos de aquí? A, B, C, D, reemplazamos. Alguien ha sido buena gente y ha calculado chi cuadrado y nos puede dictar el resultado. ¿Alguien? ¿Quién ha calculado chi cuadrado? ¿Alguien? ¿Niños? Por favor. ¿Nadie? ¿Vale? Yo tengo, doctora, pero no sé si está bien. ¿Cuánto te ha salido? 19.44. Está muy bien, porque solamente había que reemplazar los valorcitos. Pues A por D, menos B por C elevado al cuadrado, multiplicar por el N. De aquí sacamos los valores, de aquí, ¿no ve? Un ratito, de ahí, de la tablita. Está muy bien. Laura, ¿qué eres, no? Laura, ¿qué eres? Encinas. Laura, Encinas. Muy bien. Para no volver a hacerlo, porque hemos hecho más. Sus compañeros me han dictado ya. Aquí, hemos hecho. ¿Dónde está? Chi cuadrado. A por D, multiplicamos. A, 50 por 592. Y eso, ¿cuánto nos sale? 29.600. Menos B por C. Voy a la tablita. 117 por 107 nos da 12.519. Eso lo tengo que elevar al cuadrado, multiplicar por 866, que es N, ¿no es cierto? Por N. Y luego abajo coloco A más B. ¿Cuánto es A más B? A más B, 167. ¿Por? ¿Qué viene luego? C más D, o A más C, perdón. A más C. Y voy reemplazando solamente los valorcitos, ¿no? De la tablita. ¿Dónde está? 157 por B más D, 709. Por C más D, 699. Arriba no sale un número súper largo, por eso la Laura me decía, es que yo no sé si me ha salido bien o no. Es que sale un número así súper largo. 252,664,645,826, ¿sí? Y en el denominador nos salía estos 12,000,000, no sé cuánto. Y eso dividiendo, 19,44. Más facilito si todo lo hacen con paréntesis y demás en la calculadora, 19,44. Ese es el valor de qué, Laura? De chi cuadrado. Ese es el valor de chi cuadrado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ir a buscar a cuánto equivale su valor P en la tabla de distribución de chi cuadrado. Pero antes de ir a buscar, nos vamos a quedar con este concepto que está aquí abajo. Cuando estamos trabajando una tablita de 2x2, solamente trabajamos con un grado de libertad. Eso que se queda en su cabecita. Cuando trabajamos con una tabla de 2x2, que es esta, tenemos que trabajar solamente con un grado de libertad. Un grado de libertad. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo yo sé que esta tabla, cuántos grados de libertad tiene? Porque funcionan los grados de libertad. Fíjense aquí. Aquí dice que V chica, la direta V, son grados de libertad. Todita esta fila de aquí son los grados de libertad. Doctora, para que le interrumpa. No se ve. Sí. Ay, no se ve. Pucha, perdón. ¿Qué estoy haciendo? A ver, voy a compartir. No se veía nada de lo que está hablando, ¿o sí? Pues sí se ven las diapositivas, pero es como si no avanzaría a la otra y solo nos quedamos en una. Ah, ya. ¿Pero han visto todo el calculito de chi cuadrado esto? No. No, estamos en la diapositiva donde está la fórmula. Ah, ya. Pero ahí está a la izquierda. ¿Están viendo el calculito este? Lo que la Laura nos ha dictado, 19.44. Lo que estoy ahorita apuntando con mi flechita. Se ve bien, doctor. Recién. Pero ahora se me dejó, 19.44. Ah, ya. Ok. Entonces, no sé qué pasaba. Creo que se va congelando un poco. Ok. Entonces, eso era el valor que les decía arriba. A por D menos B por C por elevado al cuadrado por N. Y en el denominador A más C por A más B por A más C. Todo. Bueno, reemplazamos. Nos sale este número súper largo arriba y este número en el denominador. Y el resultado de chi cuadrado nos salía, 19.44, que está muy bien. Todos los grupos han sacado ese valor. Está muy bien, Laura. Y ahora tenemos que ir a ver los grados de libertad. Yo les decía, aquí en la tabla tenemos nosotros los grados de libertad. Ustedes, chicos, tienen esta tabla. Al final del tema, dos paginitas más adelante, está esta tabla en toda una página. En la diapositiva solamente está en un cuadradito chiquito. Pero al finalcito de la página sí está. Ok. Lo van a poder ver. Esto que ustedes ven aquí dice grados de libertad. Entonces, las tablas tienen un grado, dos grados, tres grados, cuatro grados, cinco grados, seis grados, veinte, treinta, n cantidad de grados de libertad. Porque recuerdan que habíamos dicho las tablas pueden ser dos por n. Es decir, pueden tener dos columnas y muchas filas. Pueden tener muchas columnas y muchas filas. Entonces, ¿cómo se calculan los grados de libertad? El número de filas, menos uno. ¿Cuántas filas tiene esta tabla? Una fila, dos filas. Menos uno, ¿cuántos grados de libertad tiene una tablita de dos por dos? ¿Cuántos grados de libertad tiene? Uno. Un grado de libertad. Solamente ese concepto aprenda. Una tabla de dos por dos solamente tiene un grado de libertad. Si mi tabla fuera estas tres, digamos, esta con esta, digamos, ¿no? Si mi tablita fuera así, sería una tabla de dos columnas por uno, dos, tres filas. ¿Cuántos grados de libertad tendrá esta tabla? Hemos dicho número de filas, menos uno. ¿Cuántos grados de libertad tendrá una tabla si fuera así de tres filas? Dos. ¿Cuántos grados de libertad tendrá una tabla si fuera así de tres filas? Y lo mismo, si tuviera veinte filas, menos uno, diecinueve grados de libertad. Como nosotros estamos trabajando con una tablita de dos por dos, solamente una tablita de dos por dos tiene un grado de libertad. Por lo tanto, cuando miremos aquí que parece alto, lo único que nos interesa es un grado de libertad. Es decir, solamente nos interesa esta filita. La primera. Estos toditos, estos toditos, estos que está aquí abajo, excepto los números grandecitos. Todos esos son valores posibles que puede tener chi cuadrado. Valores posibles que puede tener chi cuadrado. Pero ahorita ni me voy a preocupar por todo esto, porque mis tablitas de dos por dos, que es lo que estoy aprendiendo a hacer, solamente tienen un grado de libertad. Entonces, solamente me voy a mirar estos valores de esta primera filita. Y arriba dice que son los valores P. Valores P del chi cuadrado tabulado. Entonces, solamente voy a mirar esta fila de aquí arriba, que son los valores P. Y la segunda filita, que es la de un grado de libertad. El resto no me interesa. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que cuando chi cuadrado para un grado de libertad es igual a 384, eso es aproximadamente a un valor de P, de su probabilidad, de 0.05. ¿Dónde está eso? Aquí. No sé si se puede ver ahí en mi flechita. Esto es un grado de libertad. ¿Ven un grado de libertad que estoy apuntando con mi flechita? ¿Ven, chicos? Díganme que sí, por favor. Creo que se retrasa, doctora. Sí, sí. Sí, ahorita también. Ahora sí, la reina, sí, veme un ítono. Ok. Este es un grado de libertad. Toda esta filita. Un grado de libertad. Y arriba están los valores P. Fíjense, ahora me voy a quedar en el 384. No voy a mover ya más mi flechita. Está ahí. ¿Ven el 384? El valor de chi cuadrado con un grado de libertad de 384. ¿Ven ahí? 384. ¿Dónde estoy apuntando? 384.15, dice. 384. ¿Ven? Y si no en sus textos, igual ustedes síganme, chicos. No sé. ¿Ven un 384? ¿A cuánto equivale su valor P? A 0.05. ¿Están viendo la pantalla? Vale. ¿Cuatro? ¿Están viendo? No, no, no. Vale. Chicos, ¿están viendo ahí en la pantalla? Sí, sí, doctora. O sea, se refería al valor P de 3.84, ¿verdad? El que está filita sería 0.0. No, el valor de chi. El valor de chi. El valor de chi. Es que esos son valores de chi. No es valor de P. El 384, toditos esos son valores de chi cuadrado. El 384 es un valor de chi. Lo ubican, ¿no? ¿Ven? ¿A cuánto equivale su valor P? 0.05. Perfecto. 0.05. Esito, nomás quiero que me lo vean. Nada más. Entonces, eso es lo que dice en la teoría. Lo que decía ahí en la diapositiva esta. No sé si ahora están viendo mi diapositiva. Donde dice, cuando chi cuadrado es 384, su valor P es 0.05. ¿Eso ven? Ok. Ok. Eso es lo que les estoy mostrando aquí en la tabla. Cuando chi cuadrado para un grado de libertad es de 384, que está aquí, es de 384, entonces el valor P de la prueba de chi cuadrado es igual a 0.05. Fíjense, mientras más grande se hace chi, miren, a la izquierda, 5, 6, 7, 87, 9, 14, 10, 82. Chi se está haciendo más grande. ¿Cómo se está haciendo su valor P, lo que está ahí arriba? Va disminuyendo, doctora. Se me pregunta. Va disminuyendo. Por ejemplo, del 0.05 a la izquierda dice 0,025. ¿Cuánto por ciento es eso? 0,025. ¿Cuánto por ciento es? 2.5 por ciento. 2.5. El de la izquierda, el 0.01, ¿cuánto por ciento es? Vamos, todos chicos, si todos están viendo ahí, ¿cuánto es el 0.1 en por ciento? 1 por ciento. 1 por ciento. El 0.15. 1 por ciento. A la izquierda, ¿están viendo mi flechita? ¿Pueden ver mi flechita ahí en la tabla? Sí. ¿Pueden ver? No, la Magalí está en la calle, creo. Algeina, ¿puedes ver mi flechita ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, 0. Ok. ¿Se ven o ven? ¿Esto cuánto por ciento es lo que está al lado? 0,005. ¿Cuánto por ciento es? 0,5 por ciento. La mitad de un 1 por ciento. 0,5 por ciento. Incluso eso yo puedo decir 5 por mil, ¿no ve? 5 de cada mil. ¿Esto cuánto es? 2.5 por mil. ¿Esto cuánto es? 1 por mil. Es decir, a este lado, al lado izquierdo, el valor P se va haciendo más chiquito. Miren, de 0,05 por ciento a disminuye a 2,5. Disminuye a 1 por ciento. Es tan poquito que ya es 5 por mil. ¿Qué quiere decir? ¿Que el azar cuánto ha jugado? Poquitito. En el último caso, miren, 1 por mil. Es decir, de esa asociación que he encontrado, solamente 1 por mil, ni siquiera 1 por ciento, 1 por mil en la última opción es por la suerte. Entonces, yo que digo, no, aquí la suerte ha jugado 1 por mil, un poquitito. Por lo tanto, esta asociación entre el número de parejas sexuales y la infección es estadísticamente significativa. Si fuera 1 por ciento, igual, digo, de un 100 por ciento, apenas un 1 ha jugado el azar. Hasta un 5 por ciento hemos dicho. Pero si se fijan a la derecha, al lado del 0.05, donde ahorita estoy poniendo mi flechita, dice 0.1. ¿Cuánto por ciento es eso, Milton? 0.1. ¿Cuánto por ciento es? Sería 10 por ciento. 10 por ciento. Al lado, Milton, perfecto. Al lado, ese que dice 0.15, 15 por ciento. Y si estuvimos avanzando a la derecha, 20 por ciento, 25 por ciento, 30 por ciento, 35 por ciento. Miren, 40 por ciento. A ese lado ya no me sirve. Yo no puedo decir esto que he encontrado es 30 por ciento por el azar. ¿Eso qué significa? No, no hay asociación estadísticamente significativa. Lo que has encontrado es fundamentalmente por el azar. Por la suerte te ha salido eso. ¿Sí? Es como si yo le diga, por la suerte has aprobado el examen. Pero en el fondo no has estudiado, no sabías. Por la suerte. La suerte aquí ha jugado un papel importante. Entonces, no es realmente una asociación estadísticamente significativa. La suerte ha jugado. Entonces, ¿qué lado quiero yo encontrar? El lado izquierdo. Quiero encontrar que el chihuahua más grande de 3.84. Y si va a llegar a ser más grande de 3.84, ¿cómo va a llegar a ser su valor T? Más chiquito de 0.05. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. En el cálculo, perdón, que acaba de darnos su compañera, que nos ha dicho que chi cuadrado es 10. No es ejemplo, es el cálculo. No me haya calculado y ha dicho chi cuadrado es 10.44. ¿Es más grande que 3.84? Sí. ¿Es tan grande? ¿Es tanto más grande que, miren? A ver, ubícanle la tabla. ¿Hasta qué número tenemos en la tabla? ¿Hasta qué valor? En la filita. 1.82. Hasta 10.82. Y por ver, es que hay muchas hojas de la tabla de chi cuadrado. Ya son hojas y hojas y hojas y hojas. Es más grande que 10.82 nuestro chi cuadrado. Por lo tanto, Valeria, por lógica, ¿cuánto sería el valor P de chi cuadrado? Eso que está ahí arriba. Si mi chi cuadrado es más grande incluso que 10.82, ¿cómo llegará a ser su valor P? Menor, o sea, igual habría un porcentaje menos que 0.01%. Pero eso no es por ciento, vale. Es menor de, ¿de cuánto? De 0.01. ¿Cuántos ceros hay? 0, ¿dónde está la flechita? 0,001. Ah, eso. Entonces, si mi valor de chi cuadrado es mayor de 10.82, es mayor, ¿no? Es mayor, ya ni está en la tabla. Asumo que su valor P de la prueba de chi cuadrado va a ser menor incluso, porque mientras más grande es esto, lo de arriba se va haciendo más chiquito, menor de 0,001. Es decir, menor de 1 por mil. Ni siquiera un por ciento, porque el 1 por ciento está aquí. Va a ser tan chiquito que va a ser incluso más chiquito que 1 por mil. Y eso lo coloco aquí. Dice, el valor P de la prueba de chi cuadrado es incluso más chiquito de 0,001. Es quito de 1 por mil. Es súper chiquito lo que está jugando ahí. Yo me hubiera conformado con que sea menor de 0,05. Que sea menor del 5%. Pero es bastante menor incluso, incluso de 0,001. Alguien me preguntaba en el curso anterior, doctora, ¿y podemos saber el valor real de cuánto es ese menor de 0,001? Sí, a mano no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en la computadora. Pero si yo lo hago a mano, perfectamente termino mi ejercicio y digo el valor P de la prueba de chi cuadrado es menor de 0,001. Y en la computadora hacemos en algún programa estadístico y nos va a salir exactamente cuánto menor es de 0,001, pero va a ser menor de 0,001, ¿ok? ¿Cómo interpreto este valor? No se interpreta el valor de chi cuadrado. El valor de chi cuadrado solamente me sirve para ir a buscar su valor P en la tabla, ¿sí? Solo me sirve para ir a buscar el valor P en la tabla. Entonces, ¿cómo interpreto el valor P de chi cuadrado? ¿Dónde está? Aquí está. Como el valor P de la prueba de chi cuadrado es menor de cuánto era mi límite que yo esperaba, de 0,05. Es bastante menor de 0,05. Incluso en mi caso es menor de 0,001. Esta asociación que yo encontré, ¿entre qué? Esta asociación entre esta, ¿no? Había asociación, sí, había asociación. Entre el número de parejas sexuales, ¿sí? Porque eso es lo que quería valorar. La relación entre el número de parejas sexuales y la infección por el virus del papiloma humano. Esta asociación entre el número de parejas sexuales y la infección por el virus del papiloma humano. Sí es estadísticamente significativa. Quiere decir que desde el punto de vista estadístico, sí, realmente es una asociación. Es un factor de riesgo. Buena conclusión. Buen resultado. Me va a permitir hacer una buena conclusión. ¿Por qué? Ya sé que uno de los factores que está influyendo en mi población, en mi comunidad, en ese grupo de estudios, es el haber tenido más parejas sexuales. ¿Qué vamos a hacer? Posiblemente no podamos cambiar eso, pero sí recomendar que usen preservativo en las relaciones sexuales. Cuán importante es, no sé qué, no sé cuán. Hago eso para el número de parejas. Encuentro si es riesgo, si es verdadero factor de riesgo, si es la asociación estadísticamente significativa. Paso a otra variable. En este caso, ya sé que el número de parejas es estadísticamente significativo. Otra variable puede ser edad de inicio y relaciones sexuales. Las que iniciaron de edad, digamos que iniciar edad de inicio menor a los antes de los 17 años, por decir. Y las no expuestas aquellas que edad de inicio después de los 17 años. Y voy a ver si la edad de inicio influye para tener la infección. Y hago lo mismo, hago cálculo de medidas de frecuencia, de asociación, con su intervalo de confianza, con su valor p de chi cuadrado. Y voy a ver si me da el riesgo, tal vez si es diferente. Sobre la manera de comentario, la mayoría de las variables que nos leen no salen que son iguales. Por eso es que cuando busca los diferentes, hace las diferentes investigaciones, busca muchas variables. De las cuales alguna que otra nos van a salir estadísticamente significativos. Y a esas son las que yo tengo que hacer recomendaciones para controlar esos factores de riesgo. Y en función a eso, la enfermedad va a disminuir. ¿Se entiende? Pregunta hasta aquí. Porque si esto hemos entendido, lo de los ratio es pan comido. Súper fácil. ¿Entendido, chicos? Eso es lo que miramos en los artículos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué esto van a usar ustedes? Ojalá. No solamente en su trabajo de este año. Al año. En su trabajo internado. En su residencia. Cuando estén haciendo siempre. Porque una investigación es en base a estos calvos. ¿Tiene reloj? ¿Cuál será el factor de riesgo para la complicación de las usaciones? No sé cuándo. ¿Cuál será el factor de riesgo para la complicación de las cirugías? No sé qué. ¿Cuál será el factor de riesgo para la presencia de esta enfermedad? Siempre. Y esos son los artículos que valen. Lo que ustedes están buscando en prácticas es artículos que realmente tengan factores de riesgo. No esos que eran facilitos. Una tablita. Una tortita. Eso está bien para chicos de primero. Y eso. Hasta los de primero igual dicen. ¿Cuáles serán sus causas? ¿Cuáles serán sus factores de riesgo? Entonces, eso nos va a servir no solamente para hacer investigaciones, sino fundamentalmente para leer literatura científica. Y veamos. Ah, hay una relación de esto con esto. Pero la relación no es estadísticamente significativa. O es estadísticamente significativa. ¿Alguna pregunta? Porque yo nomás he hablado. Y si no, pasamos al odd ratio. ¿Alguna duda, chicos? Para estos estudios podemos calcular tanto la razón de prevalencia o podemos calcular o la razón de prevalencia o el odd ratio. ¿Ok? A mí me enseñaron la razón de prevalencia o no me enseñaron la razón de prevalencia. Ahí lo tienen. Se puede hacer cualquiera de las dos. Pero no las dos porque es doble trabajo. Hace solamente una. Y la gente prefiere hacer el odd ratio. ¿Cómo se calcula el odd ratio? Ya nos decía Valeria. Se calcula multiplicando en cruz. ¿No ve? A por D y B por C. Que lo tenemos en nuestro textito. A por B. En cruz. A por D. A por D y B por C. Es decir, A por D. El resultado de eso lo divido entre B por C. Y eso nos ha salido, vale, 2,36. ¿Cómo interpretamos eso? Igual que la anterior. Solamente que no vamos a decir 1,96. Ahora vamos a decir 2,36. La probabilidad de tener la infección por el virus de papiloma humano es 2,36 veces en las mujeres que tuvieron tres o más parejas sexuales. En relación a las mujeres que tuvieron menos parejas sexuales. Por tanto, el haber tenido tres o más parejas sexuales es un factor de riesgo para la infección por el virus de papiloma humano. Similar a la interpretación de la razón de prevalencia. Yo digo, es que es lo mismo. Solamente cambia el valorcito. Pero sí hay asociación. Porque de todas maneras sigue siendo factor de riesgo. Tampoco cambia mucho la razón de prevalencia con el odd ratio. Pero más exactito es el odd ratio. Sí, aquí definitivamente es un factor de riesgo. No hay donde perderse. No hay riesgo. Ahora tenemos que calcular su intervalo de confianza. ¿Alguien lo ha calculado? Chicos. ¿Alguien ha calculado el intervalo de confianza? Chicos, por favor. ¿Alguien ha calculado esto? Nos está acompañando la doctora Marielena Choque, que le deben conocer, que es también responsable del PIC. Le colabora siempre al doctor Simar. No sé si alguien le conoce. Y le he dicho que son el mejor grupo. ¿Y ahora? Vamos, chicas. Doctora, pero ¿se refiere al intervalo que igual hace un rato hemos sacado de la misma formulita? Es que el intervalo está conformado por un límite inferior y un límite superior. Y para este caso, para los retos se utiliza esta formulita, que es más facilita. ¿Alguien ha calculado el límite inferior? ¿Alguien ha calculado el límite inferior? Vale. Sí, sí, ha calculado, pero... Me han salido valores diferentes. Me han salido 3.16 y 1.76. Vale, no, vale, ya. Como son buenas chicas, me van a ayudar, ¿ya? La doctora no se vaya con... A ver, es que la doctora... Pero desme el mejor grupo, por favor. Y bueno, he estado cansaditos igual que yo. La fianza es similar. del logaritmo natural ya no de la razón de prevalencia más o menos Z alfa medios Z alfa medios en estadística son dos desviaciones estándar ese 1.96 que yo les dije chicos es una constante eso es, por el error estándar del logaritmo natural del odd rate hagamos lo mismo que hemos hecho la otra vez me dan unos minutitos, en unos 3 minutos terminamos el tema pero volando ¿cómo calculamos el error estándar del logaritmo natural del odd? la raíz cuadrada de ahora está más facilito ahora tengo que hacer la raíz cuadrada lo voy a poner aquí el valorcito de 1 sobre A, 1 sobre 50 más 1 sobre B 1 sobre 117 más 1 sobre C, 1 sobre 107 más 1 sobre D es 1 sobre 592 si ustedes colocan en su calculador ahorita esta fórmula tal cual le ponen raíz, dos paréntesis al principio y sacan y dos paréntesis al final me dicen cuánto es y ya está a ver Noe Noe vale que han calculado ¿cuánto le salió eso? o le sale lo podemos hacer rapidito chicos, vamos vamos chicos todo es posible si les voy a decir tarea vamos a volver para la siguiente clase igual vamos ¿cuánto nos sale eso? ¿quién está con su calculador? vale hay muchos que están en el calle no ven pasando clases a ver los que están en su casa sentaditos pueden ¿cuánto vamos? me sale 0,19 ¿cuántos decimales dan? 0,19,89 ¿no está en el 90 redondeado? o no tú dime sí ya no se quebra al lado de 9 pero esto le redondean a 90 listo eso es eso es ese valor muy bien es que lo hemos calculado antes y salimos aquí abajo el reemplazo es lo mismo fíjense lo que estamos haciendo 0,19,90 ahora ¿qué teníamos que hacer? multiplicar por la constante que es 1,96 multipliquemos ¿cuánto sale? 1,96 por 0,19,90 vale o no vamos cualquiera la que haga más rapidito sale 0,39 con dos decimales ¿con 4? 0,39 0,0 0,0 ¿segura? sí 1,96 por 0,19,90 ¿no ve? eso te sale ok está bien te creo a no ser que alguien quiera cambiar 0,38 ¿y al lado del 8 qué hay? dos decimales más 0,38 9,9 0,38,9 ay perdón 0,38,9 ¿sí vale? al lado del 9 del ulti ¿qué más hay? Milton 0,38,9 ¿qué más hay? 4,6 3,8 2,2 ok listo está bien así aceptamos ¿vale? que está bien así lo que nos dice el Milton a mí me sale 0,39 0,0 doctora a mí me sale todo distinto también me sale 0,20 0,23 50 no pero no puede salir aquí estoy calculando yo mire ya se los voy a hacer 1, 1,96 ¿cuánto es? por 0,38 ¿era 0,38,99? ¿o no? ¿por cuánto era? a ver sísteme chicos por 0 19,90 ¿no ve? ajá esto es 19,90 19,90 ay pucha voy a poner igual ahí ay es que aquí no me sale justo es que debe ser por el punto ahí está así sale muy bien ¿no ve? ahora sí vale te creo 0,90 1,96 por 0,19 pero no le puede salir otra cosa pues reina un poquito más un poquito menos si les puede salir pero no les puede salir otra cosa es el resultado 0,39 0,0 ¿no ve? entonces aquí vamos a colocar 0,39 0,0 reina lo has vuelto a calcular te tiene que salir así a todos nos sale así si lo hacemos bien si apretamos bien las teclitas en la calcadora ya reina listo seguimos aquí abajo lo reemplazo 0,39 0,0 ahora sí tengo que sacar el logaritmo natural de 2,36 porque el otro ratio vale 2,36 no ¿en cuánto nos da el logaritmo natural de 2,36? en la calculadora le ponen ln de 2,36 ¿cuánto nos da? vamos chicos 0,85 0,86 no 0,86 0,85 0,85 0,86 listo abajo lo mismo va a salir 0,85 0,86 ahora sumemos a lo de arriba para calcular el límite superior y restemos en el caso de abajo para calcular el límite inferior a ver ¿cuánto nos sale arriba? 1, 1,24 1,24 1,24 dice su compañero y ustedes también y abajo 0,40 y algo debe ser 0, 0,86 0,86 0,86 0,46 0,86 0,86 0,86 ahora desdito sáquenle su exponencial el exponencial el ln ¿no es cierto? en la misma teclita del ln estaba el exponencial y le sacamos el exponencial de lo de arriba y el exponencial de lo de abajo y así tenemos límite inferior y límite superior a ver vamos chicos el último esfuerzo por favor es que sí para que no lo dejemos a medias vamos chicos 2,36 es dale del primer 2,36 y del otro sale 1,59 bueno 60 a ver no puede salir a ver ¿quién me ha dicho 2,36? arriba ¿quién me ha dicho 2,36? sáquenle el exponencial de 1,2486 no puede ser pues 2,36 2,36 es el OR ¿no ve? ¿cuánto es el exponencial de eso? vale de límite inferior de límite inferior a mí me sale 1,60 superior del superior del superior del superior 3,48 3,48 3,48 3,48 y el límite inferior eso sí eso sí está 1,59 o se nos den 1,60 sí 1,60 ahí está es lo que han sacado sus compañeros en el curso anterior el límite inferior es decir ya colocado ¿no ve? esto esto nos da 1,60 aquí lo coloco entonces digo el OR ratio es 2,36 ya su intervalo de confianza al 95% va entre 1,60 a 3,84 porque es lo que ustedes han sacado pregunta ¿el intervalo de confianza incluye la unidad? ¿este intervalo que hemos encontrado incluye la unidad? ¿incluye la unidad? no no entonces interpreto similar a lo que interpreté antes como el intervalo de confianza no incluye el valor 1 entonces el haber tenido 3 o más parejas sexuales sí es un verdadero factor de riesgo ¿sí? ya entonces ya he interpretado la primera parte he interpretado ese intervalo ¿qué me falta? buscar el valor P de la prueba de chi cuadrada ¿cómo calculo el chi cuadrado? igual pues es el igual lo mismo ahora disculpen las que tenemos práctica podemos retirar ¿no? sí váyanse nomás el chi cuadrado ya lo hemos calculado antes que nos ha dictado su compañía y nos ha dicho que salía 1984 no hace falta que lo vuelva a calcular porque sabemos que no se hacen las dos medidas solo se hace uno y como ya lo hicimos arriba póngale nomás si hay chi cuadrado de 1984 porque ya hicimos ahí arriba ¿no? lo hicimos antes aquí nos va a salir lo mismo ¿para qué volver a hacer? y con eso voy a buscar el valor P de la prueba de chi cuadrado y como es lo mismo voy a decir como mi chi cuadrado es más que 182 mi valor P va a ser menor a 0.01 y eso es lo que lo pongo aquí el valor P de la prueba de chi cuadrado es menor a 0.001 es decir menor a 0.05 es lo mismo chicos de lo que hemos visto hace rato hemos ido a buscar si en la tabla había un valor cercano y si no loco que es más que 182 y el valor P es menor de 0.01 ¿y qué digo ahí para terminar? digo que como el valor P de la prueba de chi cuadrado es menor que 0.05 es incluso menor a 0.001 esta asociación que encontré entre el número de parejas sexuales y la infección por el virus del papiloma humano es estadísticamente significativa ¿y hoy voy a venir a esto? claro porque ya vimos que el intervalo no incluía el 1 y como no incluía el 1 yo ya sabía que me iba a pasar esto pero hasta que no que la calcule no puedo tener la certeza ¿entendido? entonces nosotros vamos a hacer la una o la otra solo el otro no se aflijan más que está facilito lo vamos a comprobar el día martes el día miércoles me recuerdo con un programa estadístico que han debido encontrar ustedes ¿no es cierto? lo han conocido en segundo curso Epidat los voy a mandar es facilito y si los que tienen esos compus con eso los revisamos y si no les mando para que se descarguen lo instalen en su compu ¿ok? y vamos a ver si estos cálculos que hemos hecho a mano entre algunos del curso porque el resto ni siquiera hablan vamos a ver si entre los que hemos hecho calculito nos ha ido bien ¿ya? para terminar ¿cuáles son las ventajas de los estudios de prevalencia? nos permiten conocer la magnitud real de un problema vamos a poder saber de X cantidad de personas cuántas tienen qué porcentaje tiene la infección o la enfermedad o el problema que estamos estudiando los resultados de los estudios son utilizados con fines de tipo administrativo claro porque si esta es mi investigación voy a haber encontrado un factor de riesgo número de parejas tal vez edad de las mujeres no sé y con eso voy a poder diseñar un programa de salud y decir y recomendamos esto, esto y esto recomendamos que sea esto no sé informar a las mujeres sobre el uso del condón no sé cuándo las relaciones sexuales lo podemos hacer a través de medios redes sociales o a través de ferias de salud veremos en los pueblos por ejemplo las ferias de salud funcionan pero de pronto en la ciudad las redes sociales no sé habrá que hacer una estrategia y esto nos sirve para un servicio de salud son el primer paso para el conocimiento de muchas enfermedades y por lo general son de corta duración porque no tengo que hacer mucho seguimiento yo me tarde un mes dos meses tres meses pero no tengo que hacerle seguimientos a los pacientes como un estudio de seguimiento ¿cuáles son las desventajas? no se puede establecer direccionalidad recuerdan como luego y la gallina lo único que puedo decir que el número de parejas sexuales aumenta el riesgo de tener la infección que las mujeres que tienen más parejas tienen más riesgo de tener la infección pero yo no puedo decir que esto ha venido primero no puedo decir que el número de parejas ha venido primero asumo que podría ser así puedo suponer que ha sido así pero no lo puedo asegurar porque no he hecho un seguimiento desde que eran sanas en un estudio de cohorte en un estudio longitudinal sí puedo establecer direccionalidad por eso es como el huevo y la gallina por lo tanto no puedo hacer inferencias causales no puedo decir el número de parejas sexuales es la causa para la infección por el virus de papiloma humano lo que puedo decir es un factor de riesgo no son útiles estos estudios para enfermedades de baja frecuencia ni para enfermedades raras de baja frecuencia enfermedades de corta duración ¿por qué? porque hemos dicho claramente la anterior clase si es una patología de uno en 20.000 casos imagínense hacer estudios a 20.000 personas para encontrar uno no justifica y si son de corta duración hasta que yo le esté llegando a su casa o llegando a su centro ya se ha curado entonces no son útiles para ese tipo de estudios no nos dan información sobre incidencia porque son estudios transversales solamente los estudios longitudinales nos hablan de incidencia ¿recuerdan? el siguiente tema sí es estudios de incidencia pero es de prevalencia por lo tanto como son transversales de prevalencia no nos da información sobre incidencia y por lo tanto no podemos calcular la mejor medida de asociación que se llama riesgo relativo lo único que calculamos es un aproximado que se llama otro aproximado que se llama razón de prevalencia pero no puedo yo calcular el riesgo relativo el RR y que es la mejor medida de asociación pero cuando se calcula el RR solamente cuando he calculado incidencia y una subincidencia y finalmente el tamaño de la muestra tiene que suficientemente dar grupos si hay que que teníamos teníamos ocho novecientas personas y con los tres siempre valioso mi estudio imagina que mi estudio es 45 personas se quedan 15 y en la celda D por decirme estoy inventando se quedan no sé 20 10 ¿cuántos me quedan para la celda B? nada porque mi tamaño de muestra es pequeñito entonces alguna celda me va a quedar con vacíos por eso es que dice que el tamaño de la muestra tiene que ser lo suficientemente grande como para que haya numeritos en estos subgrupos y pueda calcular asociaciones porque si una tablita es cero en una celdita es cero no puedo calcular no puedo calcular medidas de asociación fin chicos muchas gracias por su atención espero que me han entendido me he tenido que demorar para que me entiendan claramente algunos algunos aspectos el día miércoles lo revisamos esto en la computadora y quiero poner la participación a las dos o tres chicas que me han ayudado mucho hoy día que eran Noelia quien más Noelia al final me ayudó más Tito pero me ayudó me ayudó también Noelia me ayudó también Vale quien más creo que la reina Alexi me ayudas ¿Quién eres yo? Laura Laura ¿Quién más? Era la reina ¿no? ¿Ve que también ayudó? Si no me equivoco Sí doctor en algunas que decí Sí, sí La Laura ¿Qué es la Laura? ¿Qué es la Laura? ¿Qué apellida? Encinas 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 y la reina Flores Listo No sé si alguien más chicos porfus que no han notado por estar atenta a tantas cosas ¿No han notado alguien más? Doctora Miércoles ¿Me pueden anotar de la lista por favor? ¿Quién eres? Párraga Párraga Sí, si entraste ultimita Sí Chicos el día miércoles entonces vamos a avanzar el tema 12 es más fácil si esto han entendido va a resultar más fácil es un estudio de seguimiento un estudio longitudinal donde voy a hacer un video voy a partir con gente sana y les voy a hacer seguimientos hasta que desarrollen la enfermedad ¿Ok? Un estudio de cohorte bien chicos muchas gracias por su atención gracias por haberse quedado así ya no nos queda pendiente este tema y nos vemos el miércoles ¿Ya? Gracias doctora doctora saludos muchas gracias chao Pablo Pablo ya no les escucho van a hablar ya si no no les voy a dejar entrar al curso solo les voy a dejar a las que hablen ha habido un lío es que de la computadora se retrasaba cada rato y por eso no podíamos entender bien en algunas partes era como que se congelaba la pantalla si era mi internet creo ya chicos voy a intentar me vuelven a decir lo que voy a hacer para la siguiente recuerden que vale porque toda la tarde estaba sin mi internet recuérdame si está así muy lento me voy a compartir de mi celular porque ahorita me estoy con es el wifi en mi casa hoy día que ha estado terrible entonces me dicen y hazme recuerdo y me dicen compartas el de su celular de mi celular va súper rápido ¿Ya? Ya está bien doctora gracias hasta luego doctora gracias gracias está entrando la anolia rompe creo que ya le puse presente ¿dónde está la barra? sí estaba presente solo se vio salir ok chicos nos vemos ya gracias a todos adiós gracias María Elena